Los dineros no provienen de la mafia Nicolás Petro se defiende y dice que se abstendrá de la actividad política Este es el segundo pronunciamiento que hace el hijo del presidente Petro desde que se conoció el escándalo que lo involucra a él, ex narcos, empresarios y hasta funcionarios del alto gobierno Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro se volvió a depender de las acusaciones que reposan en su contra por haber recibido dineros calientes para la campaña de su padre e invertirlos en una lujosa casa El diputado por el Atlántico argumentó que está dispuesto a acudir a la justicia y que los dineros por los que los cuestiona no provienen de la mafia Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia ni de la corrupción ni de ninguna actividad ilícita Eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde señaló Nicolás Petro en un comunicado El compañero del presidente deberá responderle a la justicia porque se le señala de haber recibido hasta mil millones de pesos del ex narco Samuel López Sierra y del polémico empresario Alfonso Ilzac, alias El Turco El funcionario aseguró que se ha sentido vulnerado en su derecho a la privacidad porque periodistas y medios de comunicación se han aparecido a los afueras de su casa en Barranquilla Rechazo toda intromisión en mi vida personal, familiar, en mi residencia y en los asuntos que comporta mi esfera íntima de los que estoy siendo víctima tales como publicación de mi dirección de residencia poniendo en riesgo mi seguridad así como los extractos bancarios los cuales están debidamente justificados con pagos de salario, primas y cesantías de milador como diputado, detalló el pensionario Nicolás Petro también aseguró que se retirará de la actividad política de cara a las elecciones regionales mientras se aclaran sus procesos judiciales y disciplinarios De este modo aseguró que se ausentará de los procesos de proselitismo político del Pacto Histórico y la Colombia Humana en la Costa Atlántica Máximo Noriega aspirante a la gobernación del Atlántico también se quedará sin la escudería del hijo mayor de Petro Personas que considere amigos y amigas a quienes tendí la mano me han dado la espalda Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia puntualizó Nicolás De acuerdo con los abogados consultados por esta redacción Nicolás Petro podría responder por los delitos de enriquecimiento ilícito hasta 22 años de prisión y cohecho, 12 años A este proceso se le sumaría su posible participación en la red de abogados corruptos que estarían sobornando presos y narcos para subirlos de manera engañosa al bus de la paz total Máximo Noriega Máximo Noriega